¡Angelique! ¡Menuda sorpresa verte! Por supuesto, siempre es una alegría. Mira quién está aquí. Podemos salir, ella no trabaja mañana, así que nos tienes todas para ti. Así que, ¿salimos? ¡Marie! No, quizás Angelique no quiera hablar sobre ello. Olvídalo. Hay un millón de hombres que querrían estar contigo. Eso me suena así. ¡Marie, para de intentarlo! ¿No ves que la estás molestando? Bueno, ¿quién quiere postre? Vale. No te preocupes, es que ella cree que están hechos de oro. Tú come los que quieras, ¿vale? ¿De qué estás hablando? ¡Oh, Angelique, eso es genial! ¿Cómo se llamaba? Dale recuerdos a Jacob. Adiós. ¡Chao! ¡Adiós!